oh navidad el momento más esperado por todos los niños del mundo este año hemos tenido un contratiempo como cada diciembre los reyes hemos repasado todas las cartas ordenándolas entre lo que sí tenemos y lo que no en muchas de las cartas hay dos palabras que se repiten hakuna sop pero es como si no tuvieran ningún regalo listo esto no puede quedar así tenemos cartelado querido equipo de hakuna sop por primera vez en la historia nosotros escribimos una carta nuestros pages han consultado nuestra web y muchos regalos están agotados necesitamos que lo repongáis cuanto antes los niños han sido muy buenos este año y no queremos llevarles carbón nos han dicho que tenéis una nueva colección a qué esperáis por favor os necesitamos para salvar la navidad con cariño mertor gaspar y baltasar